Hola que tal mis amigos, recibo un saludo cordial de tu amigo Jesús Vera y queremos que te suscribas al mejor canal de la Unión Americana La Cámara Chambera y mi compadre Tony, suscríbete Mi compadre Max Torres, un saludo para él Y bueno pues ahora si, vamonos a bailar esta cumbia para toda la banda que abre la rueda Una buena cumbia si señor, para que usted abra la rueda en este programa Vámonos a bailar, que bonita versión, si señor, la cumbia del San Juan El sonido del futuro Dice el caballo, la cámara chambera Vámonos a bailar, señala El sonido del futuro Oye Luquistán con placer, la canción de tambor de Marisela La cumbia de tú y yo por tu amor, Chuchito Vera Vámonos a bailar, que bonita versión, el sonido de las estrellas Esta es cumbia Esta noche, ya fijaron, todos los chacabroses, abrosos, secuencias, bailar Vaquerita muy mucho, al pata DJ, donde describe el chapito La tremenda chacana, lo que es al por siempre Y una bonita versión La cámara chambera Con el flanquito en oro, el que graba Perlón La gente de Proca y Nueva York Son ideando en Nueva York Pedrito Luna Y mi compadre Publicidad del Martínez Oye El sonido de las estrellas El sonido de las estrellas Dice Manhattan, venimos a New Jersey Todos los variantes y concienteños El pincas y el chacat Tornay, cantinche El torre y la jensi Cuantito y el chivo Gay, sonido, twist Ori, el chave, la morenita, el tixi Los compañeros, ticos, el boicano El chetro, el culián Tornay, por cierto Sonido en la banda presente contigo Ese pinciflaco Sí señor Ese pinciflaco como yo ¡Occión! Sí como la opa Dale bonito ¡Ay! Ahora viene bailando No te confundas El sonido No es el de las cumbias que baila perrona Es el de la mismosa, sí señor El sonido El sonido El sonido El sonido El ser de mayor El ser de júrci Para el famoso huartero Y el slip y días Los dulcitas Nayeli Para el huartillo y el gilgí Oye, sus Esas cumbias Dos mayores Siempre chichitos ¿No? Sí, verdad Por los famosos Por los famosos Por los famosos Por los famosos Sí señor Por los famosos Por los famosos Por los famosos Por los famosos Una flor, una rosa, para la visación más famosa Todos los empresarios del sabor Para el Don Finalea, el Zappi Ricardo, Joaquín y el Paddy Otra y Mancheque, el imperio de Baila, baila, lojita Producción es el Jorge El que desplazó el Chavaco Ritón Erick Reyes, Ponte Pabrito Graffi Los niños de Abol, Susana Zona Bate el Padrón Salidón, Yiqui Flores, Yexa Pérez García Cuarta y cierramos la arena, aquí luna Un saludo especial a la chica Peri Roja, Chuchito Vera Ay, mamachita La Yeli, la Yeli, la Yeli, la Yeli Ya extrañaba yo ese saludo, sí señor De la Yeli, hijo varón No, no es del San Juan, la Yeli La Yeli, la Yeli, la Yeli La voz de Raúl López Bonito, bonito Viene para el famoso José Para su gran amor y mi carnal Ese maldito huagaco Rau López Santa Lucía, Atlixco presente Ahí va, ahí va El San Juan para el sonido Sonido dinámico Esta noche, dice La insulación Insulación del sabor, sonido de serio México 88 El sonido que representa Baisas de la familia, panesos Nightwood de New Jersey Únicamente, auténticamente Bayo Conte, contigo un saludo Saludo Poros y famosos Poros y famosos La banda Toda la banda Banda María Solidera Parradera Para el famoso Marías Y su solecito Le apoyamos Chuchito por siempre Chamacos Solideros de Sacanderco Producciones, cámaras y videos El Club de los Bailes Largo y excepciones de San Andresito Un saludo de corazón A somiad la presente Bailo desde Wix Chuchito Saludo para el disco Baila más Aprovecha que de esta no hay otra Disco Móvil Cupaneta Caparrito del sabor Mérida presente contigo El sonido de las estrellas Otra vez Baila más Baila más Con favor aquí, por allá ¡Sabor! ¡Machos dicen uno, dos y tres! Nosotros decimos tres, dos, uno Llegaron los infamosos del barrio Con favor uno El infamoso Díaz, el Chico Junior El baño y el lozo Para el mandatal, para las rojas Bueno, dice ¡Combias Gasparé! El epitravieso es Piqui ¡O sea, ve! ¡Doyokiki y Sanxquelito! Las famosas del barrio Aninda, Ani, Daisy El famoso Smoke Hasta el cielo Puchito Vera ¡Jesús Vera! ¡Y su sonido! Todas las chicas con ser Lo dice La Yeri, la Yeri, la Yeri, la Yeri ¡Qué bonita canción, sí señor! Hoy en esta noche, mi compadre Una salsa Eso, ahorita les ponemos Una de guacamole, bichigona, cómo no Y bueno Vamos a continuar en ese bonito programa Para toda la banda, cómo no Vamos a continuar Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera ¡Ay mamá! Queremos agradecer públicamente Pues la ayuda El cariño y la comprensión De Producciones La Güera El señor esposo de Miguel Sánchez Que en esta gira Pues nos ha estado apoyando Infinitamente en todo En todo lo que se puede Nos ha estado apoyando Sonido máster Muchísimas gracias a él Lo digo públicamente Porque uno solito Y ya está Y ya está Pero ¡Gracias!